Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Atlas partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX. Esta sería la alineación probable. Toluca vs Atlas está aquí. Un torneo más en México ha iniciado y este promete ser sumamente interesante por ser el último previo al Mundial de Qatar 2022. Los Diablos Rojos se medirán a los actuales bicampeones, mismos que buscarán sumar su tercer campeonato de manera consecutiva y lograr algo que, hasta nunca, ha ocurrido en la historia de los torneos cortos. La historia coloca a estos dos equipos como dos de los mejores de los más recientes años gracias a la cantidad de logros que han sumado en las últimas dos décadas, mismas en las que han registrado incontables títulos otorgándole a sus miles de aficionados alrededor del país la alegría suficiente como para dar de que hablar dentro del balompié mexicano. Pese a ello, este partido programado para las 12 horas tiempo centro de México genera una expectativa mayor y coloca a la escuadra mexiquense como la favorita a llevarse el título por la cantidad de buenos refuerzos que trajeron para este torneo Apertura 2022 y, también, por haber iniciado la temporada con el pie derecho gracias a la victoria frente a los rayos del Necaxa. Estas serían las alineaciones probables. Todo parece indicar que, salvo la posible baja de Julio César Ferch, tanto Ignacio Ambrich como Diego Coca podrán contar con plantel prácticamente completo para poner su mejor arsenal disponible desde un inicio, por lo que no luce descarado que elementos como Carlos González, Thiago Golpi, Fernando Navarro, Aldo Rocha, Edgar Saldívar y Julián Quiñones inician desde la titularidad. Posible alineación Toluca, Thiago Golpi en la portería, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Dedos López y Jorge Rodríguez en la zona defensiva, Carlos Baeza, Jordan Sierra y Fernando Navarro en el mediocampo, Jean Meneses, Leo Fernández y Carlos González en el ataque escarlata. Posible alineación de Atlas, Camilo Vargas como portero, José Abella, Anderson Santamaría, Matías Nervo, Emanuel Aguilera y Aníbal Chalá en la defensa, Edgar Saldívar, Luis Reyes y Aldo Rocha en el mediocampo, Osiel Herrera y Julián Quiñones serán el ataque rojinegro.